Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos los jueves a las 4 de la tarde hora de Colombia y vamos a entrar en diálogo con Carlos Evelio Cardona Zuluaga, que es el gerente administrativo y comercial de Lince Motorcycle. Ellos se dedican a la fabricación y comercialización de accesorios para motociclistas con materiales de alta calidad y resistencia y no van en el diseño, la seguridad y el confort. Hay que decir que fueron ganadores desde ese pitch Santo Domingo el pasado 16 de agosto a través de la estrategia Medellín Emprendedora, que es de la alcaldía, ¿no? Sí, correcto, una estrategia de la alcaldía de Medellín en el enlace con Créame Incubora de Empresas, que buscamos cómo llevar el emprendimiento a todos los espacios de la ciudad de Medellín. Muy bien, entonces Carlos Evelio, bienvenido a esta maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo y por qué es importante el orden y la disciplina para un emprendedor. Es muy importante el orden y la disciplina porque en el momento que uno de pronto deja de ser ordenado y disciplinado llega hasta quedarle mal a los clientes. Por ejemplo, ese es uno de mis casos. Iniciando el negocio de pronto nos comprometimos demasiado y no nos dio el tiempo para entregar los pedidos a tiempo, entonces esto le quitó credibilidad al negocio. Algunos clientes de pronto me castigaron, se quedaron mucho tiempo sin pedirme. Después de tanto volverles e insistir de nuevo, pude volver a contactar con ellos y me he esforzado por ser cumplido desde ese momento en adelante. Bueno, Carlos Evelio, hay otro tema que usted nos trae acá para que lo tratemos y es el que tiene que ver con ser muy rigurosos en las cifras, en los números, ponerle mucho cuidado a la contabilidad de la compañía. Sí, es muy importante porque es que cuando uno empieza una empresa, uno maneja la plata como en el bolsillo, por así decirla. Entonces saca uno los gastos del hogar, saca uno los gastos de la empresa y cuando menos piensa, prácticamente la empresa se está quedando sin nada. Entonces es muy importante tener uno, por ejemplo, como dueño de la empresa, tener un sueldo aparte que sabe que de ese sueldo va a sobrevivir y la empresa, lo de la empresa no se debe tocar absolutamente para nada, para así de esa manera poder salir adelante. Muy bien, Carlos Evelio. Por acá le tengo a Jorge Rojas de Créame que le tiene una pregunta. Carlos, ¿cómo has estado? Bien, Jorge. ¿Qué tal? Ok, Carlos. Primero, felicitarte porque fuiste uno de los ganadores de los CESO Pitch, esa estrategia de medir la emprendedora, que ha tenido la oportunidad de ir a muchas comunas, barrios de la ciudad de Medellín a dar a conocer las empresas que hay en las mismas comunas, en los mismos barrios. ¿Qué significó para ti o qué ha significado para ti ser ganador del CESO Pitch en Santo Domingo? Para mí fue algo muy importante, ya que yo nunca en mi vida había tenido la oportunidad de presentar mi empresa, mi negocio, de esa manera como lo podía hacer así. Sí, fue algo que me llenó de muchas expectativas, porque el poder demostrar que sí soy capaz de sacar mi negocio adelante, de que sí soy capaz de promoverlo, no solamente Medellín, sino otras partes, entonces es muy importante para la empresa. Ok, qué bueno, qué interesante. Es decir, ¿cómo aprovechar estos espacios? Todas las personas de Medellín tienen la oportunidad de acceder a esos espacios, es acercarse al CESO más cercano que tengan en su comuna para obviamente dar a conocer ese emprendimiento. Sí, exacto. Entonces, vamos a mirar la cámara a la izquierda a Carlos Sebelio y nos va a decir por qué hacer negocios con su compañía. Es muy importante hacer negocios con mi compañía, ya que estamos dándole calidad, garantía y innovación. Nuestros productos son productos que, fuera de ser de muy buena calidad, le ahorran a la persona de pronto en dinero, porque nuestras alforjas no necesitan portalforjas a la hora de utilizarlas, entonces estaríamos hablando de 160, 180 mil pesos por unidad en economía, no tendrían que comprar el herraje. Y los otros productos son de muy buena calidad, te dan comodidad a la hora de viajar, entonces es importante. Y la seguridad, ya que nuestros productos son fabricados con estándares de alta calidad, entonces dan la seguridad que se necesita. Carlos Sebelio, finalmente, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para nuestro experto invitado, Álvaro Zapata, que es una persona que conoce muy bien el tema de responsabilidad social empresarial, de valores y sostenibilidad? Pues yo quería preguntarle, o sea, yo en estos momentos de empresa sé muy poco, que he tenido de pronto algunas ideas y he estado de pronto en algunos cursos, pero necesito saber qué es más a fondo la responsabilidad social y cómo puedo yo llegar a crecer en ese aspecto también. Qué bueno, muy interesante esa pregunta y de mucha utilidad para muchos emprendedores que nos ven en diferentes ciudades y países del mundo, Jorge. Siento que es una pregunta bastante importante e interesante, porque muchas veces cuando estamos emprendiendo, que decimos que no tenemos muchos recursos, consideramos que el tema de la responsabilidad social empresarial solamente compete a las grandes empresas, a las empresas que tienen muchos recursos. Más, desde que yo estoy emprendiendo, yo puedo empezar a cómo crear esa responsabilidad social empresarial en mi entorno inmediato, por ejemplo. No tengo que tener la cantidad de recursos que suponemos, sino que desde que estoy emprendiendo, desde los primeros pasos que doy, puedo generar esa responsabilidad social. Bueno, vamos a escuchar la respuesta de nuestro experto invitado, Álvaro Zapata, sobre eso. Él dice que quiere entender muy bien esa responsabilidad social y cómo puede crecer dentro de ella. Sí, la responsabilidad social son un conjunto de acciones voluntarias que los seres humanos y las empresas emprendemos para lograr un mejor bienestar y una armonía del planeta. Es la responsabilidad social a grandes pasos. ¿Desde dónde nace la responsabilidad social? Desde el ser. O sea, no podemos ser malos seres, seres que no somos socialmente responsables y tener empresas socialmente responsables. Entonces hay que ser unas buenas personas, yo insisto, con valores, con honestidad. Miremonos cuál es el problema más grave que tienen en este momento la humanidad y el país, es el tema de la corrupción. ¿Cómo combatimos el tema de la corrupción? Con valores, con honestidad, con transparencia. Ahora, a Carlos y a su empresa lo invitamos a que se acerque a nuestros programas de Fenalco Solidario Colombia, ahí lo acogeremos, le damos toda la tutoría que necesite para que su empresa sea una empresa socialmente responsable, le damos toda la capacitación que necesite. Entonces yo le dejaré los datos de la corporación Fenalco Solidario para que él se certifique en responsabilidad social.